Silver Lines And the Arison Silver Lines And the Arison Intento cerrar mis ojos Intento no caer en los sueños Intento seguir viviendo cada minuto Intento no perder los mejores momentos Te estoy oyendo respirar Yo sigo aún muy vivo, muy despierto Y observo tu sonrisa cuando duermes ¿En qué momento bonito te encontrarás? Y observo tu sonrisa cuando duermes ¿En qué momento bonito te encontrarás? Mi vida se va gastando y me voy rindiendo A veces creo estar perdido por momentos Y estoy ganando mi tiempo dulcemente Son sensaciones muy fuertes Las que se sienten Intento cerrar mis ojos Intento no caer en los sueños Intento seguir viviendo cada minuto Intento no perder los mejores momentos 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 Quiero creer que soy yo a quien me estás viendo Te estoy oyendo respirar Yo sigo aún muy vivo, estoy despierto Y observo tu sonrisa cuando duermes En qué momento bonito te encontrarás Mi vida se va gastando y me voy rindiendo A veces creo estar perdido por momentos Y estoy gastando en mi tiempo dulcemente Son sensaciones muy fuertes las que se sienten Entonces beso tus ojos Soy feliz estoy contigo Y mientras sigues soñando Yo pienso que estás conmigo 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 Gracias por ver el video.